En la empresa, colega, está la cosa fatal, y los dientes fíos no puede hasta financiar y con la luz y al celu para ponerme 14 implantes. ¿Estamos allá? Ha tenido que injertarme hueso de vaca y es intrigante, él no sabe si los cuernos estaban creciéndome desde antes. Y lo que no sabes tú, la vida media que tiene un Ñu. Ya no salgo de casa, ni voy a hacer botellón, y los juegos de mesa, es lo que practico yo, de entre todos los juegos siempre fue el trivia mi favorito. Me encanta hacer esta pregunta, pero me gustan más los quesitos, sobre todo si lo acompaño con un río, hay unos piquitos. Y lo que no sabes tú, la vida media que tiene un Ñu. Mamífero ungulado, del África occidental, cruzando el río Mara, lo pasan bastante mal. Son unos animales musibaritas y bastante extraños. Tienen que tener cuidado con los cocodrilos al darse un baño, por eso de vida media nada más que dura unos 20 años. Y lo que ya sabes tú, la vida media que tiene un Ñu. Conocimiento gratuito. Conocimiento gratuito. Conocimiento gratuito. Conocimiento gratuito.